Y queda bonito, de verdad, porque queda bonito. Tan bonito como este taranto por Miguel Hernández. He hablado de Mina y Miguel Hernández, al que tanto admiro, por miliciano y por poeta, porque es una actitud ante la vida, el defender sus ideales, empuñando el fusil y la palabra cuando haga falta. Que murió de tuberculosis y que murió como pudieron morir tantos gitanos en las minas. Pero es verdad que muchos otros murieron en los puertos y que se quedaron en la carraca de San Fernando, que se quedaron en Cartagena y ahí nacen los cantes como las playeras, como las cartageneras. Es un cante también de dolor, pero también en el ferro, donde se dice que nace la farruca. Ya estamos otra vez. Que la gente se levanta en San Senso cantando farruca. Con todos los respetos para los galegos, los que considero hermanos. Pero no es verdad. Son los gitanos, los gitanos que trabajaban en el ferrol, los que siguieron cantando lo que cantaban, sin saber lo que decían. La palabra farruca viene del árabe farruca y significa el que distinga la verdad de la mentira. Por eso un farruco es el que distingue la verdad de la mentira, por eso un farruco es una persona valiente. La palabra farruca tiene un discurso en su interior tan potente. En la farruca se dice, y allá arriba el limón y abajo la oliva fatigan las mías. Limones de noche, limones de día. Y allá arriba el limón y abajo la oliva. ¿Pero qué me estás diciendo? Fatiga, fatiga. ¿Sabes dónde viene la palabra fatiga? De la fatija, que es el comienzo del Corán. Lo que más repite un musulmán a lo largo de su vida. Y dice, Bismillah, Rahman, Rahim, y Alhamdulillah, Rabi Al-Amin. Y Allah, Rabi Al-Amen. Y allá arriba el limón. Y allá arriba el limón es odios de los dos mundos. Literalmente, el mundo de arriba y el mundo de abajo. Y allá arriba el limón y abajo la oliva. ¿El qué? Fatiga, fatiga. Está ahí, pendiente. Para ser descubierto. Claro, pero si utilizamos el gallego va a ser imposible. Pero eran gallegos. De la misma manera que los hijos de mi tía Encarnita, de Barcelona, son catalanes. Y cuando vienen de allí aquí son los catalanes. Y cuando están allí son los andaluzes. Los gitanos gallegos que bajaron después a sus casas eran los gallegos. Y eran los que cantaban las farrucas. Y los que amoldaron el tarán, 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 al tarán, tarán, tarán. Sin más. El pueblo gitano, como tú y como yo, estamos hechos para vivir y para ser felices. Nuestra vocación es comernos la vida bocanada. No hay un pueblo que sufra y viva tanto, al que le duela y sonría tanto, que le duela tanto la comisura de los labios, porque gime o porque sonríe, como el nuestro. Y probablemente uno de los hechos más hermosos que cantar es el amor. Hip, hab, hub es la raíz de amor. Raíz de la javera, por ejemplo. Que después cantaba una mujer cogiendo java, pues también. Pero fíjese qué cosa más hermosa. Los cantos de amor, donde verdaderamente están, son los cantes de boda. Y los gitanos celebran la boda, cantando, por ejemplo, con alborea. Alborea. Para celebrar que la novia es virgen. Que la novia es inocente. Albaraa significa en árabe inocencia. Cantar por albaraa es celebrar la virginidad de la novia. ¿Qué puede engendrar? ¿Y saben cómo se dice que se puede engendrar en árabe andalusí? Yelit. Lam Yelit o Lam Yulá. ¿Qué puede engendrar? Yeli, Yeli, Yeli. El Yeli, el Yeli, el Yeli. ¡Gracias!